Bien, y cambiamos de tema porque 14 heridos y 6 personas detenidas fue el saldo que dejó la última visita del equipo Universidad de Chile al Estadio CAP de Talcahuano, fecha en que se registraron violentos incidentes por parte de los hinchas que intentaron ingresar a toda costa al recinto. Se aproxima un nuevo duelo universitario en el CAP y las autoridades ya han adoptado intensas medidas de seguridad para evitar nuevos altercados. Imágenes del pasado 7 de febrero, faltaban solo minutos para el duelo entre Guachipato y Universidad de Chile y este era el panorama en una de las puertas del Estadio CAP de Talcahuano. Hinchas de la Universidad de Chile intentando acceder al recinto a toda costa, vulnerando todas las medidas de seguridad. Ambiente de tensión que se mantuvo por varios minutos y que dejó como saldo un total de 14 heridos y 6 detenidos. Cuando quedan solo días para un nuevo encuentro de los azules ante la Universidad de Concepción, las autoridades centran todos sus esfuerzos en evitar todo tipo de altercados. Esta mañana junto a carabineros realizaron una visita inspectiva al estadio. Revisaron rejas, accesos y se dieron a conocer todas las medidas de prevención. Vamos a realizar pruebas de alcotés en el perímetro de seguridad que hemos implementado. Tenemos tres anillos de seguridad. El tercer anillo de seguridad está ubicado bastante lejano al estadio y eso nos va a permitir que solamente a este perímetro ingresen personas que tengan su entrada. Recorrido en que se intercambió información clave para resguardar la seguridad durante todo el partido, que se disputará a las 16 horas del domingo. Esfuerzos que, de todos modos, no suavizan la molestia del jefe comunal por el comportamiento de las barras que visitan Talcahuano. El estadio no es el que causa el problema. El problema lo causa la gente que viene a ver fútbol y que no tiene buen comportamiento. Si uno revisa el cierre que tiene la puerta que fue abierta porque no fue echada abajo, obedece más bien al mal comportamiento de la gente. El llamado de los dirigentes es a que las familias puedan asistir con tranquilidad al estadio. Yo creo que la gente puede asistir tranquila, tengan la seguridad de que van a estar los cordones de seguridad que van a funcionar ese día y no vamos a tener ningún inconveniente para que sea una fiesta deportiva este partido de fútbol. Ya está todo listo para el encuentro. 130 guardias de seguridad, el doble de contingente policial, tres anillos de control y hasta la presencia de un fiscal serán parte de las nuevas medidas que buscan prevenir nuevos incidentes y que estas imágenes jamás se repitan.